qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer whitewash todo esto que miran aquí este diseño como partes pintadas partes no se llama whitewash hay otro que se llama linewash les voy a enseñar cómo se hace el whitewash y les voy a dar una explicación de cómo se hace el linewash entonces esto que estamos haciendo aquí es aplicar pintura lo estamos haciendo con brocha esto no se puede hacer con spray porque lo que estamos tratando de hacer aquí es de pintar partes partes y partes no partes que se mire como ralo parte que se mire como si estuviera haciendo la pintura es como un diseño viejo entonces ese es el propósito de este diseño hacerlo como que si se mirara un diseño un diseño que ya es muy viejito una pintura que ya se está cayendo entonces vamos a empezar les voy a explicar el procedimiento y cómo lo vamos a ir haciendo ok tenemos ya aquí nuestros botes esta esta es pintura 100% aquí en este bote tenemos un poco de agua miren más o menos la cantidad que tenemos esto lo voy a hacer para muestra entonces tenemos un poquito de agua y lo que vamos a hacer es echarle pintura más o menos la misma cantidad es 50 por ciento 50 50 entonces vamos a revolver la es 50 50 50 de agua 50 de pintura bueno ya tenemos nuestros dos botes vamos a utilizar también esta brocha puedes utilizar una brocha más grande como la que te voy a poner aquí o puedes utilizar una como esta si vas a hacer una pared grande utiliza una bolcha grande eso es para avanzar más más rápido en el trabajo ok vamos a comenzar lo primerito que vamos a hacer es limpiar nuestra pared en este caso yo ya la limpie la pared le están echando agua y quitando toda la tierra que se le dejó pegando y el segundo procedimiento lo recomendable sería que el tabique lo remojes un poco pero no puede ser dos maneras en este caso yo ya revolví pintura con agua entonces no necesito remojar el tabique pero si lo puedes remojar también remojarlo y también aplica lo que vamos a empezar vamos a empezar con nuestra pintura lo puedes hacer de dos maneras puedes empezar primero pintando esta parte vamos a pintar todo el cemento no le hace que te salgas un poquito hacia afuera vamos a pintar todo todo el cemento o todo el relleno hay que echarle bastante pintura que quede bien bien pintado para que no tengas que darle otra pasada como mira me estoy pasando hacia los lados pero así es como va el diseño no tiene no tiene que quedar exactamente exactamente bien o sea nada más pintado lo que es el cemento vamos a echarlo bastante bastante pintura para rellenar todo ok ahora hemos terminado ahora vamos a agarrar nuestra siguiente pintura que es pintura con agua 50% 50 50 y lo que vamos a hacer es pasar la brocha nada más por encima pasarla por encima por encima la puedes pasar en todas las direcciones como es pintura con agua cuando la pintura cae aquí como está muy rebajada donde cae la pintura se empieza como a esparcir y se empieza como a manchar todo el tabique entonces el propósito de echarle pintura con agua ya que lo podemos hacer con pura pintura pero solamente va a quedar como por encima a donde se mancha eso es lo que queda entonces cuando es pintura con agua cuando cae la pintura ahí se empieza como a regar y se mira un efecto como manchado estamos aplicando otra vez la la pintura en el puro cemento vamos a aplicar otra vez la pintura con agua ok hemos hemos terminado esta pared pero muchas de las veces queda como como solamente pintamos la pintura en todo el cemento se mira como mucho lo que es el cuadro del tabique ya que sólo hemos recortado por la orilla todo lo que podemos hacer también para que no se mire así como mucho el color de cemento podemos pintar parte citas con la pintura pedacitos podemos ir pintando y como deformando el cuadro del ladrillo para que no se mire todo como cuadrado y bueno y así es como entonces quedaría nuestra nuestra pequeña pared nuestra columna con con esta pintura que es la en guay 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 les voy a explicar un poco el line wash es más o menos como lo que hice aquí pero es tratar de poner partes como más grandes haz de cuenta que aquí pintamos este 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 y este y un pedazo de este como hacer partes más grandes entonces el line wash y el guay 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 solamente es como pasar por encima de la pintura con agua entonces aquí como ven pues ya se mira muy diferente esta parte está esta columna a esta aquí solamente tiene el recorte por la orilla tiene todo recorte en lo que es el cemento y tiene la pintura con con agua entonces se alcanza a mirar aquí que está como manchado un poquito pero no tiene no tiene la pintura más concentrada como como le hice aquí ponerla por partes entonces se mira ahí y miren esta se mira una gran diferencia entonces este sería como el guay guay pero lo que estamos tratando de hacer es de que se concentre más de que se se oscurezca un poco más el rojo y el negro del tabique de ladrillo para que no se mire así como muy rala entonces lo que vamos a hacer en todo en esta en esta columna aquí solamente tiene el puro recorte pero no tiene el guay guay la pintura deslavada con agua y miren entonces es una gran diferencia ahí le voy a poner su pintura con agua después le voy a dar otra pasadita con pintura concentrada para que se mire como aquella esta ya está lista esta también le falta un poquito esta ya está lista y esa es la que les mostré ahorita esta está lista y y y y a